Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión traigo la revisión del gel para estampar de Boom Pretty. Y bueno, aquí tengo mi gel. Este es el código del producto y está apareciendo en pantalla también el código de descuento para un 10% por si gustan adquirirlo. Dejaré también el link del producto en la cajita de información. Voy a utilizar esta plaquita para comenzar lo que son nuestras pruebas. Voy a poner muy poquito, muy, muy poquito porque es muy espeso. Vean, es bastante, de hecho, bastante difícil de raspar porque es bastante espeso. Entonces vamos a levantar la imagen a ver cómo nos quedó. Y bueno, como ven, aquí en la parte de abajo me quedó un poquito sucio. Entonces no hay problema. Esa es una ventaja que veo de este gel que lo podemos eliminar. Lo podemos limpiar perfectamente y volvemos a repetir el proceso y no estamos dañando la base. Luego vamos a reutilizar también el poquito que nos quedó aquí en la tarjeta, lo cual es una segunda ventaja que veo yo en este producto. Es fácil de limpiar el estampador de la misma forma como limpiaríamos cualquier otra tinta de estampación. Voy a limpiar bien esta vez, un poco más fuerte y voy a aplicar de nuevo. Vamos a aplicar de nuevo. Las bases que tengo aquí son bases de gel en color blanco. Entonces podemos aplicar y si nos equivocamos volver a limpiar y las veces que sea necesario. Y como ven, esta quedó un poquito mejor, pero igual este no voy a curar porque como estamos solo haciendo pruebitas, pues voy a jugar un ratito más con él. Yo estoy como una niña aquí jugando con mis productos. Voy a aplicar sobre esta imagen. Voy a raspar un poquito más fuerte para que quede un poquito más limpia. Lo voy a levantar con este estampador que es mi estampador súper viejito, pero todavía lo utilizo. Y podemos tardarnos todo el tiempo que queramos. No tenemos que correr porque no se va a secar a menos que le dé la luz de la lámpara, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar de esta forma y igual podríamos volver a reutilizar inclusive la imagen. Como ven aquí queda de nuevo y la podemos reutilizar. Nada más que queda un poquito pues como más traslúcida, pero como ven podría perfectamente reutilizarse. Así que pues estoy viendo varias ventajas en utilizar este gel. Voy a secar esta imagen y voy a hacer algo que se me acaba de ocurrir que podemos hacer una técnica de reversa. Voy a tomar esta imagen de acá, voy a limpiar muy bien y la voy a curar sobre el estampador. No la voy a pasar a la uña, sino que la voy a curar en el mismo estampador. Nada más que usen uno así viejito como este que tengo yo para que no se vaya a dañar. No creo que la luz lo dañe, pero es mejor prevenir. Ahora que ya está curado, lo voy a colorear con un gel semipermanente en color plata también. Vamos a rellenar todo lo que es nuestro diseño. Y por supuesto esta capita también la vamos a curar en lámpara por 30 segundos. Y ya tendríamos lo que es nuestra técnica de reversa. Y lo vamos a aplicar entonces ya directamente sobre la uña. Y como ven nos queda nuestro sticker perfectamente bien lindo y ya coloreado. Así que bueno, estas son las utilidades que le veo muy buenas. Esta es la forma en que a mí se me ocurrió utilizarlo. Espero que se les haya gustado y les dejo los links en la cajita de información. Gracias. Gracias. Gracias.